Mi nombre es Gustavo Frega y los espero el próximo 14 de septiembre para tener la posibilidad de compartir oratoria en este segundo encuentro de jóvenes emprendedores. La oratoria como un arma y herramienta esencial para poder llegar a convencer y cautivar al otro. Y aparte de eso, para que vos te puedas sentir confiado y seguro de cada cosa que hagas. La comunicación es posible a través de la oratoria y todo lo que vas a poder lograr. 14 de septiembre los espero y juntos vamos a ser poderosos líderes. Nos vemos.